Hola, que Dios te bendiga. Estaba pedaleando y reflexionando de cómo el Señor Jesucristo enseñó grandes principios espirituales a través de ejemplos de la vida cotidiana y tomando cosas naturales. Y cuando uno desarrolla alguna actividad física, ya sea caminar, trotar o pedalear, bicicletear como yo lo estoy haciendo. Lo mejor es ir escalando, ir aumentando las distancias de forma progresiva, porque si uno cuando recién está comenzando se exige mucho, tiende a frustrarse. Espiritualmente pasa muy parecido con los hábitos que tienen que ver con nuestra comunión, con nuestro crecimiento espiritual. Lo mejor es ir de a poco avanzando y por supuesto irnos proyectando para crecer. La Biblia nos enseña con respecto a lo que debe ser nuestros hábitos, la oración, el estudio de la palabra, lo que debe ser nuestra comunión con los hermanos y también la palabra muy clara en que debemos crecer. Me recuerdo lo que se dice en la carta a los hebreos, que ellos ya debían haber sido maestros. Quiere decir que el tiempo desde que ellos se hicieron creyentes hasta cuando se escribe esa carta, ellos no habían crecido como lo habían podido haber hecho. Quiere decir que ese crecimiento estaba también en las manos de ellos, en la disciplina, en el esfuerzo. Así también como el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En nuestro crecimiento espiritual debemos proponernos metas, esforzarnos para conseguir esas metas, porque como yo decía hace un ratito, el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y seas valiente, porque ese esfuerzo tendría premio, tendría recompensa, tendría resultado. Así mismo en nuestra vida espiritual. Propongámonos metas, propongámonos el esforzarnos en conocer más al Señor. Hoy día la iglesia tiene muchos distractivos que nos hacen desenfocarnos, las redes sociales, etcétera, que no tenía la iglesia en los comienzos, la iglesia primitiva no tenía tantos distractores como nosotros y podemos ver el efecto que tenía en cómo ellos vivían, en cómo ellos se esforzaban, en la respuesta tan contundente en diversas ocasiones que vemos incluso la palabra del Señor que ellos tenían a sus oraciones. Nosotros también podemos experimentar lo mismo o quizás hasta superior. Jesús dijo que los que creen en Él, las obras que Él hizo harían también y aún mayores, pero debemos esforzarnos, debemos esforzarnos y para eso vayamos proponiéndonos metas, esforcémonos, crezcamos en el Señor, que Dios está dispuesto a ayudarnos en aquello. Les dejo un gran abrazo, que el Señor les bendiga, voy a seguir pedaleando porque me hace bien también para mi mente, para distraerme, para meditar en las cosas del Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga.